Hola, me llamo Diana y vamos a empezar la sesión de yoga con un saludo. Hola, me llamo Rocío y a continuación vamos a hacer uno que sirve para relajar la mente. Gracias. 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 Hola, somos David Jorge y vamos a hacer el tiramiento de piernas. Gracias. 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 Hola, somos Isana y Susana en un hotel de estiramientos de hombro y cuello. Sonido de hombro y cuello. Hola, soy Huda y voy a hacer la postura del año. Hola, soy Huda y voy a presentar la postura del año. Hola, soy Huda y les voy a presentar la postura del año. Hola, soy Huda y les voy a presentar la postura del año. Hola, soy Marco y voy a hacer el puente. Hola, soy Cecilia y les voy a presentar la postura del año. Hola, soy Huda y les voy a presentar la postura del año. Gracias.